hola qué tal cómo están aquí nuevamente con ustedes quiero mostrarles lo que ando haciendo en pleno enero este decidí cortar un esqueje de mi planta miren allí se mira que apenas lo corte está la tijera ahí está la tijera miren allí corte está miren esto es lo que yo acabo de cortar como está de pequeñita este tiene como es como de tres pulgadas está chiquitillas pero lo corte porque miren allí viene lo que es la el el callito ahí se mira que baja va a salir las raíces y lo acabo de cortar esta lo voy a dejar dos días todos días lo que es lo que voy a dejarla para luego plantarla en un sustrato en pleno enero hoy estamos enero 7 del 20 22 y he checado el el clima y va a estar bonito toda esta semana por eso la corte corte mi mi esqueje y adivine de cuál es mire que allí ya tiene los botoncitos esta es una de 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 golden stay mire está tan bella la golden stay pero le acabo de cortar el esqueje porque así estaba una de las que corte acá en este tallo tenía tres esto venía cuando la compré porque no estaba tan grande la planta y no se miraba que sea este un esqueje sino que se miraba bien pequeñito pequeñito como una flor y así la dejé allí y ahora este se hizo un esqueje la la otra ya lo había cortado pero este para crecer este se tomó más de un año así que pero ya ya la corte así que no hay vuelta atrás es nomás de de dejarla unos días lo que siempre hago yo es dejarlas unas unos días y después le pongo enraizador y las y la planto en un sustrato tengo muchas plantitas que he comenzado de de este tamaño incluso de más pequeños pero cuando es una un tallo bien sazonado eso si prenden si prenden así que pues acabo de cortar una pequeñez de mi planta de la golden stay y quería este mostrarles la travesura que ando haciendo yo sé que en algunos lugares están muy muy frío así que no es recomendable con cortar los esquejes pero aquí en el estado de florida se está esté poniendo bonito el clima y pues no lo cortes miren esto tengo también de que tiene tiene como un mes que las plantes también es un pequeñez yo creo que ya aprendió está viva esto también le tengo él el metro aquí para para medir esta miren está casi no llega a ser ni tres pulgadas es dos y media y esta sí es de dos pulgadas miren casi de dos pulgadas tampoco miren allí está son unos pequeñeces y también miren lo que acabo de hacer también esta es una pequeñez de una y media así que total de la planta hasta donde la enterré aquí en el sustrato viene siendo como de dos pulgadita igual están miren son unos pequeñeces nomás que los decidí a plantar porque a la otra vez estaba pudriendo una de mis plantas y le corté y de allí le saqué esos esquejes este y este está está también se quebró un esqueje de una de mis plantitas de lo que es la blanca nieve y le tuve que dejar unos días y ya la plante está también bien pequeñita este es un esqueje que intercambie con una compañera de que nos gustan las plantas y también es un pequeñez de esqueje pero bien sazonado así que creo que si van a van a aprender así se los voy a mostrar ya cuanto cuando estén ya aprendidas porque les digo que yo he comenzado esquejes pequeños miren este está todavía en las macetitas pequeñas yo creo que ya están enraizados este es este es de una flor este anaranjadito medianitas y está muy bonita con sus flores y así miren esta también este esqueje está bien pequeño pero ya viene brotando lo que es el botoncito y miren aquí le voy a mostrar otra maceta que yo le yo había quitado un esqueje de mi planta pero este estaba más pequeña era como de acá así que venía siendo como de dos pulgadita de dos pulgada ahorita ya fue creciendo igual ya ya tiene los botoncito todavía no llega a ser ni de tres pulgada pero si ya está bien prendida y ya viene algunos este brotes de esqueje también así que no hay que tener miedo amigas y amigos si tienen una planta que ven ustedes que ya está sazonado los esquejitos y aunque estén pequeños hay unos que si prende bien y más los que están así son más aseguros que prendan así a ver si les si alcanzan a mirar porque no muy cerca miren así este brote de raíz es mucho más seguro así que yo corté esto a pesar de ser un pequeñez ya lo medimos de tres pulgadas miren ahorita no se puede mirar de allí allí tres pulgadas así que está bien pequeña es un esqueje de la golden stay lo voy a plantar lo voy a dejar dos días después le voy a poner ahorita le voy a poner un tipo de enraizador ahorita ya se secó le voy a poner un tipo de enraizador y de allí lo voy a dejar dos días y luego lo voy a plantar así que es todo mis mis queridos amigos amigas suscriptores es todo lo que les quería enseñar de lo que ando haciendo hay ya 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 le corte así que el primero dios prendan pero si es el esqueje de ésta miren está tan hermosa y como se llena de flores vean esta belleza de flor golden stay es una hermosura así que aquí también era un tallo de flor yo pensé que iba a dar unos esqueje o a lo mejor sí pero mire ya le fui a cortar esto pero puede que se salgan salgan los brotes acá disculpen porque estoy mirando allí y yo no les enfoqué este tallo era de donde dio flores igual allí está otro tallo donde dio flores allí quedaron porque a veces brotan brotan los los esquejes así que no este no ya está y hasta este seco pero si el de allí bajo era un tallo de dónde donde era de lo que había floreado y miren esta yo ya le corté y ahora le acabo de cortar esta y ya queda esta más así va a crecer más rápido más rápido ese esqueje que quedó pero como quiera ya tiene esos brotes de raíz así que pues ya que venga el tiempo de calorcito le voy a cortar pero ya le corté el otro aunque estamos pleno enero aquí pues no está haciendo mucho frío está bonito el tiempo así que lo voy a lo voy a plantar para que crezca más rápido porque cuando se planta en su propia maceta que tenga su propia raíz es más rápido su crecimiento miren bueno pues yo ya me despedía pero este un saludo para todos así que ya les haré otro vídeo cuanto vaya yo a a plantar y crecimiento de ese esquejito para que vean que aunque están de pequeños ellos prenden cuando ya están bien sazonados así que saludo a mis amigas y amigos me despido y que tengan un feliz día ya 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 ya